No tienes por qué tener miedo Dios tiene planes para ti El niño está en camino Hay una niña en el orfanato Creo que necesita a alguien que la proteja Carlita sufre un poco de locura Cuídate mucho de ella, Margaret Van a pasar cosas raras a su alrededor Cosas malas Hago esto por ti No, no lo hagas ¿Qué tiene que ver todo esto con Carlita? Esta iglesia ha mantenido el poder por generaciones Y harán lo imposible para conservar ese poder ¿Cómo controlas a las personas? Si ya no creen Creas algo ¿Para qué temer? Ellos creen que la niña será la madre ¿La madre de qué? Es la marca del diablo 666 666 666 No es real ¿Quién dijo eso? Esto es muy real ¿Qué era un debate que le ve Star Wars ¿Cómoā? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la zona de la… ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la zona de la zona de la una ? ¿Qué es lo que hacemos? Gracias.